No quiero antes Y a mí me llama Y a mí me llama El ángel loco Porque siempre hay Mi imperio États Ti 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 Ay, ay, oh, ay Pasito Oh, que salió Oh, metí Ay, como yo era un buen calor, ay, marrano. Yo me comparecía de aquel rey, como yo era un buen calor, ay, marrano. Yo me comparecía de aquel rey. 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 Ya no hay tú. Yo me comparecía de aquel rey. 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 Yo me comparecía de aquel rey.